Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un vídeo y demás de Black Clover Mobile y por fin han empezado las Guild Wars con una semana de retraso y es que ya sabéis que hubo un bugardo bastante gordo, pero aquí las tenemos Guerra Total, el primer modo de juego especial que vamos a tener en las Guild Wars luego ya tendremos el modo de arena y el modo de batalla de jefe que aquí pone terminado cuando ni siquiera ha empezado, pero bueno, ya entendéis al jueguito y en este modo de juego vamos a acceder a distintas recompensas simplemente por jugar y es que ya os digo, no hay que hacer tampoco nada especial en este modo más allá de algunas cositas que sí que es cierto que por norma general no haríamos como estáis viendo por aquí, estas son las recompensas que conseguiremos y básicamente pues se automará en cuenta la participación de quien tenga mil puntos de desafíos de la orden o más yo ahora mismo aún no he empezado a jugar, así que me va a tocar pero ya os digo que no hace falta, o sea, no hace falta yo podría hacer solo mil puntos que vamos a ganar porque la madre que me parió la cantidad de enfermos que hay en mi Guild bueno, la cantidad de enfermos, sobre todo los primeros, ¿no? y es que los primeros, los que estáis viendo por aquí estos tres enfermos de por aquí se están llevando todos los puntos 27.000, 25.000, 24.000 y luego ya el siguiente a 17.000 a casi 10.000 puntos y es que estos tres enfermos, pues bueno qué queréis que os diga, no tiene mucho sentido para qué negarlo pero bueno, cómo podemos conseguir esta barbaridad de puntos que os adelanto desde ya que no es necesario y por cierto, aprovecho para darle el pésame a los integrantes de la Guild Genesis que se han enfrentado a estos tres que podrían ganarle ellos tres solos a ellos o sea, que es bastante duro, la verdad es que de hecho, solo el primero de hecho, solo el tercero de hecho, solo el cuarto solo Aurora tiene más puntos que toda la Guild rival oh Dios mío, de verdad, me sabe súper mal de verdad que me sabe súper mal es que, pobrecitos ¿a dónde habéis caído? pobre MFS Stone pobre Caíno pobre Miguel pobre Miguel ay Dios mío, de verdad pobrecito en fin, aquí tenéis básicamente las recompensas de la Guild a nivel comunitario como estáis viendo por aquí 100.000 puntos 200.000 puntos 300.000 340.000 puntos 480.000 puntos y 650.000 puntos estas son cosas que ya os digo se van a ir consiguiendo relativamente sin querer tenemos un total de 7 días para participar en estas Guild Wars y evidentemente pues bueno, las recompensas no es que sean la gran cosa a nivel de Guild pero bueno, al final siempre viene bien la estamina siempre viene bien un par de riquecillos y siempre viene bien el oro no sé, que yo creo que muchísima gente se ha quedado sin oro eventualmente aquí tendríamos las recompensas a nivel individual que son un poquito más humildes evidentemente aunque sí que es cierto ojo, importante que aquí llegar a una puntuación tan alta como los 65.000 por sencillamente este tipo de ítems pues no lo veo tan worth it la verdad por supuesto pues intentaremos hacer los máximos puntos posibles y para ello está este vídeo ¿cómo hacemos puntos? pues muy sencillo lo estaréis viendo por aquí gracias a a este pequeño este pequeño resumen que estáis viendo por aquí vamos a ganar puntos de muchas formas es decir en forma de batalla haciendo eventos de patrullaje completando el salón de los recuerdos superando el rey guuf que esto también está bastante bien y recordad que hay que hacerlo todos los días así que es importante que lo hagáis haciendo batallas de arena que yo ahora mismo no lo estoy haciendo porque me estoy guardando todos los tickets para la siguiente season completando desafíos normales completando desafíos de tiempo limitado por otro lado subiendo a magos consiguiendo a magos aquí no lo pone creo que lo pondrá un poquito más abajo pero bueno subiendo a los magos R subiendo a los magos SR subiendo a los magos SSR ya veis que estamos sacando bastantes puntos de aquí hoy evidentemente muchos sacaremos a Julius y pues podremos conseguir bastantes puntitos aquí subiéndolo a LR mejorando un mago aumentando el nivel de vínculo etcétera 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 pasamos con lo siguiente que es lo que está boosteado vamos a conseguir el doble de puntos de esta mecánica no sé si en siguientes guild wars esto cambiará es decir que tendremos el doble de puntos en otra cosa a la hora de sumonear a la hora de ciertas cosas la verdad que pues bueno no jugué muchas guild wars en la japonesa y bueno no sé si cambiará pero en cualquier caso pues estaremos atentos como estáis viendo por aquí recolecta una pieza de equipos SR recolecta una pieza de equipo UR recolecta una pieza de equipo LR que esto es lo más difícil por eso 100 puntos encantan equipo desarman equipo intenta mejorar un equipo pasaríamos con lo siguiente a nivel de misiones imagino que estas serán diarias correcto completa misiones diarias completa misiones intermedias y completa misiones avanzadas supera la misión imagino que se refiere a la gorda un poco raro no creo que se refiere a la gorda es prácticamente imposible que se refiere a la gorda pero bueno la verdad es que ahora sabiendo esto habría sido bastante más inteligente haberse guardado las misiones avanzadas para canjearlas después en el caso de que diesen puntos por otro lado páginas de habilidad y es que aquí han cambiado algunas cositas aquí una de las cosas que más puntos daban las Gearworks era juntar las cartas es decir irte al al bono de bueno al bono de al bono de nada eso lo puedes hacer desde el propio menú irte al menú y desde el inventario empezar a juntar tus cartas esto era de las cosas que más puntos daban ¿qué es lo que pasa? pues no sé lo han quitado esto ya os digo que te daba muchísimos puntos para la guild y ahora parece ser que solo recuperar las páginas de habilidad es lo que te va a dar puntos recuperar las páginas de habilidad es simplemente venir aquí a hablar con el bono de Gordon y dárselas es algo que podéis hacer yo os recomendaría guardarme al menos un par de copias de cada carta full dupes y algunas en particular quizá guardaros más y me estoy refiriendo evidentemente a las cartas R a las cartas SR pero yo creo que con un par de copias es más que suficiente para pues bueno poner en vuestros equipos ¿no? como siempre ser precavido siempre es mejor y pues bueno si podéis guardar algo más y os sobra el espacio etcétera etcétera pues podéis plantearos hacerlo pero yo creo y os digo que es suficiente y finalmente en otros aquí estamos viendo pues simplemente utiliza energía cocina platos pesca investiga el minijuego el minijuego de speed gana el minijuego de speed ay no voy a conseguir ni un punto de aquí ojo cuidado porque consigues 15 puntos por cada entrenamiento extra de hasta y yo no sé vosotros pero yo tengo la auténtica cantidad ingente de esos tickets porque no los he tocado ni una sola vez de ¿dónde están? consumibles aquí está de 104 en fin ya podemos empezar a gastar nuestros tickets de forma más eficiente porque al final guardarte estas guardarte estas tarjetas que te permiten sacar cartas aunque sea R's porque evidentemente la mayoría de las veces van a ser R's pues mira buena carta evidentemente viene mejor para este tipo de eventos que ya sabéis que bueno necesitas invocar y tal pues ya os digo que viene viene bastante pero que bastante bien y el tema de las cajas de equipamiento y todo lo demás pues ahora es evidentemente el mejor ¡eh! otro librito grande ahora es evidentemente el mejor momento para hacerlo así que no os olvidéis os recomiendo encarecidamente que lo vayáis haciendo vaya y yo de aquí voy a pillar esto sé que no es lo mejor pero lo voy a pillar total tampoco es del equipamiento bueno con lo cual me da me da bastante igual a ver si sacamos un buen UR buenos puntitos por ahí maravilloso y ya veis esto que es esto que es que no lo quiero liar la he liado bueno me lo han dado el aleatorio vale perfecto entonces tampoco es tan importante ahora sí que sí pues me podré plantear gastar la estamina conseguir absolutamente todo empezar a mejorar el equipamiento para poder ayudar a la heal y poder conseguir más puntitos las recompensas no las voy a reclamar porque pues bueno ahora mismo estoy capeando estamina y me tengo que poner a farmear con lo cual pues bueno ya las las recogeré después nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo lo vamos dejando por aquí recordad que hoy estaremos tirando multis a Julius con muchísimas pero con muchísimas personas en directo espero que os animéis a pasaros tenéis el delante ahí abajo en la descripción y bueno no faltéis que es navidad y hay que estar juntos y qué mejor que tu familia gachera para celebrar la navidad nada más nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau 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 ¡Suscríbete al canal!